Miren, yo aquí tengo mucho que hablar Porque a mí esto me gusta, ya me lo puedo todo ¿Por qué? En cada caballito me gusta sentir Pero a mí me da miedo, si me da miedo A esta me voy, me da miedo Aquí es muy chido Hasta suerte me voy Ese es el mejor escudo que hay aquí en Santana, miren, de Carrejón Ah, de Carrejón Es el de Carrejón Es el de Carrejón Sí ¿Por qué dice? El mejor escudo, es el escudo del Pasito de aquí en Santana, un equipo de fútbol Ah Este atol sí está rico Sí, este sí hago mal amigo Está bueno Está bueno, no lo he probado Vaya, a ver allá que están dando la receta Vamos a ver allá Vamos a ver aquí, vamos a ver Yo quiero buscar una de ellas y deja que se enfríe Ajá Y después otra vez se enfríe Otra vez se enfríe Se va a moler, se va a moler Pero es que tiene que dejar que se enfríe Para que no se queme Porque si se quema no sirve, queda amargo el atol Y después se va a moler y se suelta la harina No, ahí se coce en el molino, todo herbe en el molino Ahí sale chiquiendo la harina Pero eso es como que es ceniza Ajá Y ya la tercera cocida En la olla ¿Qué cuesta el atol? Unos 50 ¿Me ha dejado uno? No Usted lo quemeеть la tuesta Los muele y la tercera cocida ¿Cuál es hecho mi gente? No Es que ese no Leche contramental Leche con el papá ¿A muchos О comien Chuko? ¿Quienes Chuko también? ¿Quienes Chuko? Hay del mar ¿Cuánto es Chuko? Tengo que prenderla, esta rico ya. Esta bueno. Yo me voy a llegar a tacos la semana. Ay, yo me voy a gustar. Tendolito joven. ¿Y con pan cuánto vale? Lo mismo. Vaya. Gracias, compadre. Agárrenme. Un poquito. Vete las tuyas. Vete las tuyas así. Lo tengo que para acá. Ah, vaya, vaya. Si, el otro de que. Otro si me da la pasta. Yo hago la pasta en cacao. ¿Dale? Buen. Pruébelo. A esto le da a todo el maíz. Sí, que está bueno. Ya hago la pasta. Ah, ¿que está bueno? No, como mando hasta la cámara. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Es chocolate y azúcar. Es bueno. ¿Qué le gusta mi boscada? Está rico. Está bueno. que bueno agarre papi digo que no puedo estar yo pegué en vivo yo pegué en vivo no, yo no ajá como esta el chuco me quieres probar el chuco? yo lo quiero probar este va a comprar tambien? si que bueno esta claro esta que nos calienta no papi no me alcanza no me alcanza aqui ya lleva frijoles verdad? si esta bueno que encarga que encarga usted? es chungo con frijoles ya le voy a tomar es que si le voy a pedir dos si como esta? bien contenta con este ator este es mi ator favorito a mi pero se me gusta la pieza a él le gusta yo pensé que vos venia a bailar no le vas a querer a la gorda un chucco mas que bebida quiere? dos chuccos vaya su numero le estan pidiendo no me puede dar su numero para que me pase la receta hay receta clara tu whatsapp tu whatsapp a usted lo voy a dejar ya no voy a ir si ya no voy a llevar mas gallones que usted le voy a dar mi numero y me whatsappeamos ahi yo la doy whatsapp yo lo hago? si hay personas hay personas que en verdad hay que dejarse superar hacen buenas las cosas con amor y cariño ahi perdon y a pesar que es hombre a pesar que es hombre a pesar que es hombre ya pidió dos chuccos chuccos va? si pero de este no de ropa oigan lo que esta quiero probar y estan probando los mejores sabores de esta maana estan viendo el ropa no le quiero probar dos chile 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 soy soltero solo chile salgo salgo no me puedes dar la receta bueno sabes porquesto que no me gusto bajo si Si, entonces es de basurero. Aquí te pones a papi. ¿Qué demela? Si, los frijolitos, gracias. Pero aquí le vamos a echar más. Entonces, usted hace todo esto. Nosotros elaboramos los mejores productos de Santa Ana y El Salvador. Lo que es el sabroso ator de maíz totalito. Chocolate con leche. Y el chupo de maíz negrito. Le doy o me voy. Ahí está. ¿Qué nombre es tu negocio? Sí. Los mejores sabores de Santa Ana. Los mejores sabores de Santa Ana. Y la frase. La frase. La frase. La frase. La frase. Háganle. La frase. La frase. La frase. Y el otro. La frase. El otro era el actor que se me había dado. Va, va, va. La frase. Le doy o me voy. El chupo el de primera. La frase. La frase. El chupo el de primera. Vamos a cambiar eso para la playa. Esa es la Torquio A ver copia el chucco A ver copia el chocolate Que paga el chocolate No mi amor Tiene 3 cocimientos de maíz tostado Pero mejor que entramos en mi vida No tiene basurero El chocolate El chocolate Este es el chucco El maíz tostado Este es el maíz tostado Este es el chucco Este es el chocolate Miren el que ustedes hacen Este es Atol o que? Este es Atol Este no va a comprar El chocolate no lleva El pan dulce no lleva El pan no lo compra usted me voy me da pan o 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 me voy me voy no me dio pan vaya, venga pues vaya gracias aquí si va a hacer este billete aquí si va a hacer billete que le están contando mami, mi papi me dirigen a ellos si 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 a mi me gusta más con frijoles con frijoles porque me gusta estar sacando los frijoles claro vamos muchas gracias a mi Moon gracias 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 a mi lloripa y lloripa eso vamos lloripa y lloripa 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 gracias 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 Yo no puedo chiflarme. Julio, ¿qué le ha parecido esto? ¿Qué le ha parecido esto? ¿Cómo está? Está super bonito. Mira, lo que más me gusta de esto son las ruedas, los juegos mecánicos que están bien chidos de aquí. Están bien iluminados y todo. Pero lo que saben es que es lo que yo quería montarme. Es un caballito. Es un caballito. Vamos a grabar el anuncio en la bocina. En la bocina grabé el anuncio. Vamos a ver. Gente bonita, llegaron los mejores sabores de Santa Ana. El sabroso ator de maíz tostado, ator de tres cocimientos. El chocolate con leche. La mera crema del chocolate, niños. Y el choco de maíz negrito caliente. Todo sabroso, todo caliente, todo rico, niños. Y recuerden que somos los mejores de Santa Ana y el salvador. Le doy o me voy. Todo sabroso, todo caliente, niños. Rico, 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 caliente, caliente, caliente. ¿Qué? Hay límites, no me despierdas, papayito. El que me dio que dejó de grabar el anuncio. Ah, ok. Ah, pues no está perdido. Ahí llegue, le empezaron a la bocina. Si. A México, me ven a decir. ¿Qué van a comprar, viejo? Explíqueme. Sorbesito artesanal, papayito. Sorbesito. Sorbesito. No le graben la cara. la prueba divino divino porque estamos en santa ana y en santa ana todos los hacen ricos yo monje una santa neca por aquí como está y